Música ¡Gracias! Si agarraste 20, gastaste 15, 5 guardás siempre. Es así la historia. Pero de ultima la cosa por algo pasa. Así dicen, así dicen. Solamente quería, quería tener una mamá. ¿Que andas vos? Estoy cocinando un poco, ahora lo voy a comer. Ah, viene ahí, escuchá. ¿Lo tenés para ver vos? ¿Yo voy para pasar? Si yo te di una bolsa más. ¿Que ya te fumaste todo? Ya re murió amigo.